Sus mejores épocas las vivió en una cancha de béisbol. En territorio estadounidense, Iván Puch González se robaba todos los aplausos por ser uno de los mejores de la pelota caliente. Ahora ya retirado del béisbol profesional, el puertorriqueño cumple otra función fuera de las canchas. Su carisma lo lleva a recorrer diferentes fundaciones y hospitales. No es fácil estos niños estar aquí en un hospital tanto tiempo, yo creo que viniendo y visitándolos y darles el apoyo, eso es como si fuera una medicina para ellos. Hoy los pequeños del hospital infantil recibieron una visita inesperada y aunque pocos sabían del béisbolista puertorriqueño, finalmente disfrutaron de su presencia y agradecieron el detalle que él tuvo con los niños, pues a cada uno le dejó un recuerdo. Venir a firmarle cualquier cosita, una bolita o una foto, hablar con ellos, apoyarlos, eso es algo que ellos lo reciben bastante bien. En las canchas se ganó el protagonismo por ser uno de los mejores beisbolistas recibiendo varias veces el guante de oro y ahora se le reconoce por la labor que cumple con los pequeños que padecen alguna enfermedad.